Música La virgen milagrosa Viva esta contigo La roma deliciosa Natura y con su manzón La velvito, la velvito La puño de rosa marica La velvito, la velvito Tu caminero que canta Yo soy el jardinero Que te vas a cuidar Si te lo paso a tener Deja que yo te amo De janeiro y febrero Yo soy el jardinero Que te vas a cuidar Si te lo paso a tener Deja que yo te amo De janeiro y febrero Yo soy el jardinero Yo soy el jardinero Deja mi clavelito blanco Clavelito, clavelito Capullo de rosa larga Clavelito, cariñito Tu caminero que canta Tu caminero que canta Continuamos Continuamos Claro que sí